... ...¿vale? Bueno, buenas tardes. Como bien sabemos, desde hace unas semanas... ...por parte de la comunidad autónoma y el Servicio Emulsiones de Salud... ...se han llevado a cabo en los diferentes municipios de la comunidad autónoma... ...cribados masivos con test de antígenos. Aquí en Mazarrón han venido varias veces... ...y cuál es nuestra sorpresa, que no encontramos que esta semana... ...no van a realizar ningún test de cribado masivo en nuestro municipio. Es más, es el centro de salud el que hoy, por ejemplo, hoy lunes esta tarde... ...y el miércoles por la tarde, va a realizar esos test masivos con cita previa. Es el propio centro de salud el que tiene que realizar esos test masivos. Desconocemos los motivos por qué el Servicio Emulsiones... ...vuelve otra vez a discriminar a Mazarrón en contra, digamos, de otros municipios... ...por parte del Ayuntamiento y por parte del equipo de gobierno... ...siempre hemos tendido la mano, tanto al centro de salud como al Servicio Emulsiones... ...la Gerencia de 061, en todo lo necesario con el tema del COVID-19... ...desde hace ya casi dos años que va a hacer. Y cuál es nuestra sorpresa y desconocemos el porqué... ...ha abandonado a Mazarrón otra vez más. Esto supone que los ciudadanos de Mazarrón vean afectados también a nivel sanitario. Toda la gente que ha venido a hacerse un test estos días, debido también al aumento de número de casos... ...aunque también hay que decir que Mazarrón, por suerte, es uno de los municipios con menos incidencia... ...por no decir el último, en la última semana, pero aún así están saliendo casos... ...incluso tenemos días los que tenemos récord de casos. Como bien he dicho, hay personas que bien saben cuando vienen a realizarse un test de antígenos... ...la cantidad de gente que hay aquí, viéndose colapsado, tanto el centro del sur de Mazarrón... ...como el centro del sur del puerto, porque tienen que ocupar esa realización de test... ...por parte de los enfermeros y los sanitarios para realizarlo, mientras que en otros municipios... ...se están realizando test masivos día tras día. Desconocemos por qué Mazarrón vuelve a verse discriminado, podemos ser ciudadanos de segunda... ...y lo que sí exigimos ya públicamente, que por lo menos que desde que se está exigiendo... ...hace ya dos años, la realización de un punto COVID aquí, que por lo menos que... ...como mínimo dos días a la semana en Mazarrón se realicen los test masivos... ...como en otros municipios de la región de Murcia, como bien estoy diciendo. Por parte del Ayuntamiento y por parte de la Concejalía de Sanidad no se está pidiendo nada nuevo. Sabemos la situación en la que estamos, sabemos que los sanitarios y más los de aquí de Mazarrón... ...van hasta el cuello a nivel de trabajo, solo les faltaba que tuvieran que venir las tardes... ...para realizar un trabajo que en otros municipios se están trabajando o se están haciendo de manera diaria. Y lo único que se está pidiendo de este Ayuntamiento es que por favor exigirle a la comunidad... ...y al 061 y como no, al Servicio Murcia de Salud, que pongan los medios necesarios... ...para que como mínimo dos días a la semana puedan realizarse los test masivos en nuestro municipio... ...para todos y cada uno de los ciudadanos de Mazarrón. ¿El Ayuntamiento ha contactado con la comunidad para saber el porqué? Desconocemos por vías telefónicas, incluso por los centros de salud. Es más, muchas veces nos enteramos por medio de la prensa, como vimos todos, vosotros sabéis... ...a veces antes de que vengan los test a realizarlo aquí. Es más, nosotros incluso cuando sabemos cuándo vienen, nos ponemos en contacto con ellos... ...para decirles cuáles son las necesidades. Como bien he dicho antes, semana atrás, y así está puesta la carpa que estaba puesta en la Plaza del Convento... ...se dejó y se pusieron todos los medios para la realización de esos test. Es más, para el tema de las vacunas, por parte del centro de salud, que también están llevando a cabo... ...todas esas vacunas o esas vacunaciones, las están llevando a cabo ellos. Las jornadas de los meses anteriores se llevaban en vacunaciones masivas. Ahora se está asumiendo el cargo el personal de los centros de salud, tanto en Mazarrón como en el puerto. Hace unos días se amplió la vacunación a partir de los 40 años. Si aparte esas vacunaciones a partir de los 40 años, para arriba de la tercera dosis, hay que sumarle que a todos los profesionales sanitarios... ...del centro de salud tienen que realizar test de antígeno cuando se ven atendidos los ciudadanos de Mazarrón. Entonces, por eso lo que le exigimos ya públicamente, a ver si no hacen caso de una vez por todas... ...el que pongan dos puntos de, como mínimo, dos días de punto de realización desde Antígeno en nuestro municipio. Por lo menos para ver si, por los medios de comunicación y haciendo fuerza entre todos, se nos ha escuchado... ...porque a veces desconocemos, porque a veces la comunicación es nula, porque somos nosotros los que tenemos que ir a ello... ...para exigirlo y a veces no nos tienen en cuenta. Y todo eso repercute no solamente, ya no es el tema político, es un tema que afecta a la salud de todos los ciudadanos... ...tanto de Mazarrón como los que nos visitan a lo largo de todo el año.